Muy buenos días, hoy nos encontramos en el sector Las Palmeras de nuestra ciudad de Rioja y es que hoy se han iniciado los trabajos del programa Trabaja Perú ya que actualmente contamos con 64 participantes, un 90% mujeres y bueno, estamos viendo que ya se están desarrollando los trabajos Este trabajo, o el nombre del proyecto, es Limpieza y Mantenimiento y Acondicionamiento del Canal ubicado en el kilómetro 469 del sector Las Palmeras en nuestro distrito de Rioja ya que podemos observar que la situación actual se encuentra colmatado por sedimentos acumulados propiciando el crecimiento de maleza dentro del cauce natural y bueno, estamos viendo que ya se están realizando los trabajos de que cada uno de los trabajadores que se han inscrito en el programa Trabaja Perú está contando con un kit de seguridad que se les ha brindado por parte de la municipalidad también y bueno, esperemos que dentro de los 21 días hábiles que ya se ha programado el término de este trabajo quede hermosa esta parte de la ciudad de Rioja de una manera limpia, de que bueno, es lo que se espera y que también los vecinos de esta parte de nuestra ciudad también ayuden a mantenerlo así limpio, ordenado y sobre todo saludable para vivir en un ambiente adecuado señores, a partir de mañana, todos los días nos vamos a reunir acá 7 de la mañana en punto, por favor ajá, todos ya se hemos puesto de acuerdo el horario de ingreso 7 en punto de la mañana, 4 de la tarde 12 en punto de mediodía nos retiramos a almorzar los que han traído su refrigerio podemos almorzar acá cerca los que no se van a su domicilio y regresan de 1 en punto de la tarde estamos iniciando hasta las 4 y de ahí nos retiramos a nuestro domicilio cada uno, pues no ese va a ser nuestro horario todos los días si alguien se siente mal lo primero que debe hacer es avisar a cualquiera del equipo técnico para poder tomar en cuenta su justificación de ser el caso o si no, no ponerle falta para el día siguiente, pues no no se sientan presionados en el tema laboral trabajemos a conciencia, ya evitemos accidentes ya señores, ya se les habló el tema de seguridad con la ingeniera Pamela en estos momentos nos encontramos con el ingeniero Jonathan Sinaragua Tuesta el responsable técnico del programa Trabaja Perú ingeniero, que tal, muy buenos días muy buenos días señorita hoy estamos aquí para preguntarle de que manera se está desarrollando el primer día del programa Trabaja Perú ¿nos podría dar más detalles sobre esta actividad? el día de hoy estamos iniciando con lo que es la limpieza mantenimiento y descolmatación del canal que está a la margen derecha de la carretera Fernando Berlaúnda-Terri tramo Rioja-Nueva-Cajamarca como ser hoy día se les ha entregado el primer día se les ha entregado sus equipos de protección personal a los participantes a primera hora de trabajo hemos hecho el lanzamiento con el gerente de inversiones de la municipalidad la inspectora, la ingeniera Jani con ellos hemos hecho el lanzamiento a las 7 y media, 8 de la mañana y nos hemos tomado foto en el cartel de obra que está frente al local de los bomberos se les ha dado una pequeña charla de seguridad a los participantes y ahorita nos estamos dirigiendo ya al inicio del trabajo en sí que es la limpieza ¿este grupo que hemos estado presenciando ahora es el único o hay más grupos? no, somos el único grupo de este programa Trabaja Perú en esta oportunidad somos un total de 64 participantes trabajadores en sí y 4 responsables de lo que es el área técnica ¿de qué constan los equipos de protección? como usted ha mencionado cada participante está dotado con un kit de seguridad que es el casco de seguridad con su respectivo tapa sol para protección del sol un polón manga larga que le da el programa con el logo del programa Trabaja Perú los guantes de seguridad dependiendo del trabajo que van a hacer que en este caso es limpieza tienen un guante de cuero tienen sus botas de jeve tienen sus lentes de protección y de seguridad tienen su poncho en caso de lluvia ya que sabemos que en nuestra zona la lluvia es en cualquier momento eso más que todo es lo que se trata de sus kits de seguridad de ahí tenemos nuestro kit sanitario que en este por el tema COVID tenemos nuestras mascarillas dos mascarillas por participante estamos dotados por el jabón líquido para el lavado de las manos alcohol en gel tenemos nuestros baldes para el consumo del agua también tenemos nuestro en el caso de los participantes el agua para que puedan beber su agua de consumo humano que se les está entregando se les va a entregar los timbos y ellos ya cuando requieran de tomar su bebida van a acercarse unas últimas palabras que le diría a los que están en el programa Trabaja Perú para mí el programa Trabaja Perú es muy importante y ha quedado oportunidad en este caso tenemos más del 90% de nuestros participantes son mujeres, son señoras entonces es una gran oportunidad para que aquellas madres que necesitan trabajar y llevar un pan a su casa tengan esa oportunidad de trabajo y la que tenemos atitel hasta la fila y la que tenemos Gracias por ver el video.